Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva prueba, una de las novedades de este año, sin duda alguna, en el segmento de las maxi trails más gordas. Se trata de la nueva Triumph Tiger 1200 GT Pro, podríamos decir la gama media de la versión más turística de la nueva Tiger 1200, con muchos cambios mecánicos, estéticos, funcionales, que ahora veremos. Agradecer a Triumph Barcelona Máquina Motors que me haya cedido la unidad para hacer la Sense Limits 2022, que visteis unos vídeos atrás seguramente, y naturalmente para poderos traer esta review, esta prueba, para hablaros largo y tendido de ella. Así que si queréis saber qué es lo que me ha parecido después de la intro, empezamos. La Tiger 1200 ha sufrido un cambio brutal en este año, en esta edición, como para deciros que es una moto completamente distinta. Empezando, hostia, empezando por este cacho de calandra que se ha quedado aquí en plena carretera. Empezando por el motor, que si tal vez no es el cambio más sonado, más destacado, sí que lo es por lo que ello supone. Y es que la práctica que hicieron ya al cambiar de la 800 a la 900, de cambiar el orden de encendido de los cilindros, también se lo han aplicado a la 1200. Y al igual que le pasó a la 900, estamos hablando ahora de un motor que no parece tricilíndrico en absoluto. El sonido ha cambiado, el comportamiento ha cambiado. Es un bicilíndrico con un pistón de más. ¿Esto es bueno o es malo? A mí me parece bueno. Me parece que ahora es mucha mejor moto que antes. Y antes ya era una muy buena moto, pero el tricilíndrico en el sentido 1, 2, 3 que estábamos acostumbrados, hacía que su motor fuera extremadamente suave, pero un poco carente de bajos. El cambio este que han aplicado, al igual que su hermana pequeña, la 900, lo que le hace es dotarle de los bajos que nunca tuvo. Como ya he dicho antes, el comportamiento se asemeja más a un bicilíndrico que al de un tricilíndrico como todos lo solíamos conocer hasta ahora. Incluso el sonido. Suena muy bien, la verdad. El motor es el 1.160 centímetros cúbicos. Igual la estoy hablando ahora mucho de memoria. Creo recordar que la versión anterior estaba en 140, esta versión está ya en 150 caballos entregados a las 9.000 vueltas y un par de 130 newtons entregados a las 7.000 vueltas. Sigue sin ser la más potente, sigue sin ser la que más par tiene, pero ha mejorado muchísimo. Y si a eso le sumamos la bajada de peso que ha sufrido de unos 25 kilos, nada más ni nada menos, respecto a la versión anterior, pues hacen, como ya he dicho, que sea una moto completamente diferente a la Tiger 1200 que todos conocíamos. Acelerador por cable, Ride by Wire, como siempre, que es el que nos permite gestionar la entrega de potencia según los mapas que tengamos configurados en esta central que tenemos aquí, comandada por este TFT de 7 pulgadas a todo color. Tiene Quick Shift en las versiones Pro y en las versiones Explorer, no así en la versión GT básica. Como siempre os he dicho, a mí el Quick Shift de Triumph es el segundo mejor Quick Shift que he probado nunca. Lo he visto súper suave, no siendo nada caprichoso, es decir, tú le puedes pedir un cambio de marcha cuando tú te apetizas que te lo hace. Y también el Quick Shift este, pues viene acompañado también con un embrague anti-ribote, como no podía ser. ¿Pero qué haces? Madre mía, el del 206 este. Vibraciones, una cosa que mira, que ahora que no se me olvide, que no se me quede en el tintero. El tema de vibraciones, todos conocemos el tricilíndrico de Triumph con un motor que no vibra. De hecho, mi 800 es un motor que no vibra absolutamente nada, o sea, es una maldita delicia en este aspecto. Todos los que habéis tenido una Tiger 1200 hasta ahora, también sabréis de que el 1200 de Triumph, el cilíndrico de 1200 tampoco era un motor que vibrara de manera escandalosa, pero ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado, pues que el cambio del encendido de los cilindros hace que ahora la moto vibre más. Es inevitable que cuando vas a altas vueltas, pues notes más vibraciones que con el 1200 anterior. ¿Vale la pena tener este pequeño defecto a cambio de lo que te aporta el nuevo motor, por decirlo así? Yo creo que sin duda sí, sin duda sí, porque es que es un motor mucho más lleno que antes, que ya lo era, pero ahora es cosa mala. Hablimos de la parte ciclo, porque el chasis también ha sido cambiado. Una de las cosas que más llama la atención cuando te fijas, sobre todo en lo que es el basculante, acostumbrados al monobrazo que llevaba la Tiger 1200 de antes, ahora vemos que ha cambiado. Ahora ya no es un monobrazo, pero tampoco es un doble brazo tradicional. Triumph lo llama esto el Trilink. Es un basculante de tres puntos de rotación, podríamos decirlo así, de tres puntos de pivotaje. Sus motivos tendrán naturalmente para poner esto. El caso es que, a ver, la suspensión trasera va de perlas, lo hablaremos ahora en la parte de la suspensión. El Cardan no se nota para nada. Cuando vas un poco a bajas vueltas, cuando vas lento, sí que se medio escucha, se medio presiente. Parece que el Cardan está ahí, que suena un pelín, pero nada, es que es imperceptible. Es imperceptible. Y los que hemos probado Cardan conocemos ya los beneficios de un buen Cardan. La menos necesidad de mantenimiento, todo en general, la suavidad, la limpieza, porque todo lo que es el engrasado de la transmisión va por dentro, etc. Mira qué bonito. ¿A qué sitios os traigo? Hoy me he ido al parcaol de Lila, no sé por qué, pero bueno, ya está bien. En la parte ciclo también incluiríamos una cosa que me he dejado con el culo torcido, porque estábamos acostumbrados, primero, que las Triunfa en general, aunque fueran más destinadas a campo, que nos llevaran rueda trasera de 17 pulgadas. Me ha dejado muy roto cuando me he enterado, porque no me fijé. Daba por hecho que era una llanta de 17, como siempre nos tienen acostumbrados, y más tratándose de la GT Pro, la versión más rutera, más asfáltica de las Tiger 1200. Total, que delante me montan una rueda de 19 pulgadas, que esto sí que ya lo esperaba, pero detrás la monta de 18, tanto en la GT como en la Rally. Rueda trasera de 18 es medida de enduro, es medida de las trails más punteras. Quizá están diciendo algo los de Triunfa, pues no tengo ni idea. El caso, supongo que para aprovechar, no sé, iba a decir para aprovechar la misma rueda, pero tampoco, porque esta lleva llantas de aluminio y la Rally lleva llantas de radios, de acero. Total, que lleva llantas de 18 detrás. Entonces, ¿cómo os habéis quedado? Pues yo me quedé igual. Y como he dicho antes, el conjunto ha bajado en 25 kilos. Ya solo lo que es el chasis, que lo han rediseñado todo, ya ha bajado 5,5 kilos. Pero es que el conjunto en general ha perdido 25 kilos. Los que me sobran a mí, pues los ha perdido la Tiger 1200. Se queda en un peso en orden de marcha, es decir, con todo lleno, de 245 kilos. El diseño, como ya visteis seguramente cuando se presentó en la moto, es mucho más compacto. A pesar de ello, cuando te subes, te da la maldita sensación de que es más grande. ¿Pero por qué? Porque todo lo que es el cockpit, como que está más lleno que en las versiones anteriores. La pantallota enorme de 7 pulgadas, desaprovechada, eso también os lo tengo que decir. En su momento ya hablaremos de esto. Y, bueno, el depósito de 20 litros, que abulta lo normal, lo que ya abultaba más o menos. Lo que sí que es exagerado es el depósito de 30 litros de las Explorer. ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa? ¿Se van todos para casa ya? Claro, han dejado la playa. Todos estos son los que suben de Salón y dan la vuelta y se van ahora para Lleida, Zaragoza y toda esa zona. Hablemos de las suspensiones, porque en todos los modelos activan las suspensiones semiactivas Showa, que significa que se adaptan al peso que lleven en cada momento, se adaptan a la situación de terreno, etc. Son ajustables en todo a través de los modos y también de forma más manual, no manual, mecánicamente hablando, sino manual en cuanto a la pantalla, en cuanto a los menús, para subir y bajar un poco la dureza que precises, para ajustar un poco más al dedillo tus gustos. La moto viene equipada con cinco modos, los mismos que lleva la Explorer, aunque la GT pelada solo lleva tres. Son el Rain, el Road, el Sport, el Off-Road y el User. Estos dos últimos son los exclusivos para la GT Pro y para la GT Explorer. Cada uno de ellos tiene un preajuste de suspensiones, del ABS, de control de tracción. Cada uno de estos ajustes, como ya nos tienen acostumbrados Triumph, se pueden ajustar al dedillo, para que, en caso de que queramos un poco más de dureza, en un modo en concreto, etc., pues puedes ponerlo a tu gusto. Esta unidad, la GT Pro, nos monta delante una horquilla invertida Showa con barras de 49 milímetros. Yo he quedado un poco flipando, digo 49 milímetros, esto es muy gordo. Y recorrido de 200 milímetros. Es decir, estamos hablando de una moto más enfocada al asfalto, como es el modelo GT, lo que reza el modelo GT, el GT de Gran Turismo, que ya te calza unos recorridos de 200 milímetros. Son suspensiones de motos que pretenden ser más de campo. Es más, hay motos que pretenden ser más de campo que no tienen tanto recorrido de suspensiones. En cuanto a las suspensiones, en cuanto al comportamiento, como ya digo, son ajustables electrónicamente y es una maldita maravilla. Es una maldita maravilla cómo va la moto, es un tiralíneas. La carretera se pone un poco fea, se lo come todo, vas sobre el raíl todo el rato, te permite ir, no voy a decir que te permite ir rápido, pero te da tal nivel de confianza que muchas veces encuentras que vas por encima de tus posibilidades. Pero ahí entra ya la DS para sacarte de estos apuros. Es brutal, o sea, comportamiento dinámico, el chasis súper estable, es tremendísimo como va en carretera, ya le digo. Y detrás, que no lo he dicho, te monta un monoamortiguador Showa también, también ajustable electrónicamente, de 200 milímetros de recorrido. Es espléndido, sin más. Hablemos de los frenos. Ya un equipo premium, diría más no poder, pero es mentira, se puede poner más premium, pero las Tiger 1200 ya vienen desde hace tiempo con el equipo Brembo Stilema, el Brembo M4.32, de anclaje radial, mordiendo dos discos de 320 milímetros. Cada una de estas pinzas con cuatro pistones. La frenada delantera es tremendísima, la frenada trasera también lo es, pero me impacta un poco que el equipo tan solo sea una pinza Brembo, mordiendo un disco de 282 milímetros, pero de un solo pistón. ¿Significa que frena mal? En absoluto, en absoluto. Pero en el trasero, precisamente es, igual tiene algo que ver, que la pinza sea de un solo pistón, he encontrado un defectillo, que es que el ABS es muy intrusivo. Entra extremadamente fácil el ABS trasero. El caso es que el exceso de confianza que te dan las suspensiones, que te permiten ir más rápido de lo que quizás tus aptitudes te pueden otorgar, hace que, claro, en alguna frenadita, que tengas que apurar la frenada, el ABS trasero te entre. Que no digo que esté mal que entre, está para eso el ABS. Claro, yo me llevé más de un par de sustos por el ABS cuando llegaba a una curva un pelín pasado. Y una cosa que me ha llamado la atención también es que las manetas y las bombas no son Brembo, son Magura, marca que quizás no es muy conocida en el mundo de la moto de carretera. Seguramente en motos de enduro, de trial, etcétera, sea más conocida, que lo desconozco. Yo conozco la marca Magura por las bicis. No he terminado de gustarme el tacto de las manetas radiales, maneta con bomba radial que tiene. No es que difiera mucho de una bomba Brembo, pero yo he notado una pequeña diferencia que, bueno, que hace que sea un poco reacio al tacto que me da. Hablemos del confort, sin objeciones. O sea, un confort muy bueno, con una pega solamente, que es en la protección aerodinámica. La protección que se antoja buena. Veis una buena pantalla enorme con sus spoilers laterales para cortar mejor el aire. He notado que, ¿cómo lo digo? Que a altas velocidades se generan ciertas turbulencias. No muchas, pero las hay. Por cierto, la pantalla es ajustable en altura muy fácil, con una sola mano e incluso en marcha. Han decidido quitar el mecanismo electrónico que tenía la versión anterior para poder ajustar la altura de la pantalla. ¿Es un paso atrás? Yo creo que no. También creo que lo de la pantalla electrónica era un poco una sobrada. Y también me fijé que el mecanismo mismo hacía que la pantalla vibrara un poco. Esta, ahora el sistema es mucho más robusto. Yo creo que es mejor así. En cuanto al asiento, es un maldito sofá. Es comodísimo. Sabéis que muchas veces soy reacio a los asientos muy blandos. En este caso no. En este caso el asiento es blando. Se nota cuando te subes que es blando. Es un asiento muy cómodo, ya he dicho. Hay opción de ponerlos calefactables, pero de serie solo vienen calefactables con la Explorer. El asiento, por cierto, está en una altura... Bueno, viene con un asiento estándar de medidas de 85 y 87, es decir, que es ajustable en altura. Yo voy ahora con 87 y llego perfectamente bien al suelo. Hay como opción un asiento más bajo, que son dos centímetros menos, también que es ajustable en dos alturas. Es decir, pasaríamos de 85 y 87 a 83 y 85. Para las personas que son un poco más bajitas, es una opción. Posición maxi-trail, para echarle kilómetros, para devorar kilómetros. Quizás, en esta no, pero lamentablemente las mismas estriberas que lleve esta, también las lleva la Rally Pro. Y creo yo que las estriberas de la Rally Pro deberían ser unas estriberas más anchas. En esta no hace falta, a pesar de que tiene un modo off-road, no hace falta que tenga unas estriberas más anchas, porque sinceramente quien se compre esta, poco la va a meter en campo. Y la Rally Pro tampoco, ¿eh? El día que pruebe la Rally Pro, me da miedo, porque no la veo tan... Bueno, esto ya lo haremos en otro vídeo. Ahí, el spoiler bueno. Hablemos de consumo, porque, bueno, es una 1200, es un motor grande, es un tricilíndrico, es una Triumph, ya sabemos que Triumph tienen un poco fama de gastonas, pero lo bueno, lo bueno... A ver, este consumo que os voy a dar es solo en ruta, ¿vale? La ruta que hicimos ayer, pues, me dio este consumo. 5,3 litros. ¿Qué? 5,3 litros. En ruta, ¿eh? En ruta. 450 kilómetros que hicimos, 5,3 litros. ¿Cómo os habéis quedado? Yo, sorprendido. Naturalmente, si le vamos a meter ciudad, le vamos a meter autopista, le vamos a meter un poco más de carretera rápida, y no una ruta motera como tal, que siempre suelen ser más lentas, se te va a ir a los... cerca de los 6. Yo apostaría que la moto tiene un consumo medio realista de carretera, ciudad, autopistas, ¿vale? Tiene un consumo medio realista de unos 5,96 litros. Tampoco es alto para ser la moto que es. 5, y pico ya me lo saca la Tiger 800. Tanque de 20 litros nos dará para una autonomía... En un consumo de 5,3 me marcaba el intervalo a una autonomía de 350 kilómetros. Es correcto, es correcto. O sea, es la autonomía que yo saco con la 800 con el depósito de 19 litros. La Explorer, depósito de 30 litros. Pues ya no tengo ni idea. Rezan autonomías de 600 kilómetros los huevos 33. No vais a sacar 600 kilómetros a no ser que vayáis todo el rato a dormir 3.000 vueltas y hagáis los 600 kilómetros más aburridos de vuestra vida. Si tengo la ocasión de probar una Explorer, le haremos prueba de autonomía. Lo dudo mucho porque es una moto muy cara que va a costar que tengan en demo porque es lo mismo. Es lo mismo solo que tiene un depósito más grande. Tiene algunos detallitos más, como los radares de ángulo muerto, caballero central de serie y alguna cosilla más. Dinámicamente igual el peso del depósito puede influir un poco, pero es el mismo chasis, el mismo motor, las mismas suspensiones, los mismos frenos. Todo es lo mismo. Tampoco tendría mucho sentido probar esta moto solo porque tiene 30 litros de depósito. Y hablemos de las luces. Óptica full LED con luz de dialed, con luces cuneteras en la versión, no sé si en la GT pelada también viene con luces cuneteras. Ahora tengo mis dudas, pero en la GT Pro y en la GT Explorer seguro que sí que viene con luces cuneteras y con luces auxiliares. A ver si Xavi del futuro puede salir a grabar y os cuenta qué tal va la iluminación de esta moto. Creo que esta vez sí que tiene como una ruedecita que se ve claramente, o se intuye que es para ajustar la altura de la luz. Yo las veo de momento bien un pelín bajitas, las de cruce, que son las que llevo ahora mismo. Aquí se encienden, como veis, las luces cuneteras. Les cuesta como encenderse un poco, ¿eh? Y tienen muy poca intensidad. Pongo las largas ahora mismo. Están un pelín bajas las luces, eso queda patente. Me gustaría que estuvieran un pelín más altas. Voy a probarlo, a ver si realmente esto es una ruedecita. Es aquí abajo, no sé si lo veis bien. Hay como una ruedecita. Pero hace de muy mal, hace de muy mal manipular, tío. Bueno, vamos a dejar así, vamos a analizarlas así. Estas son, como he dicho, las de cruce. Encendemos las luces auxiliares o antinieblas. Hay una cosa muy rara. No sé si es que son así o es que no están bien ajustadas. El haz, veis, un haz muy geométrico, muy cuadrado, muy rectangular, por decirlo así. No sé, es muy raro. No sé cómo alumbran esto. Yo creo que están mal ajustadas, sin más. No sé si ahora lo veis desde la cámara del casco. Es muy raro. Naturalmente te da muchísima más luz. Tampoco tanta, ¿eh? En la parte más cercana a ti y con las largas. Yo la veo bien, ¿eh? Tiene una temperatura de color bastante neutra, en realidad. Le falta luz al final. Está clarísimo que le falta luz al final. Pero esto es por la altura. Yo las veo bien, no excelentes. Incluso diría que no notables. Le pondría un 6,5. 6,5 o 7, ¿va? Porque la veo con un haz bastante uniforme, a extensión de la chapuza esta de las luces antiniebla. Pero bueno, devolvemos la conexión a los estudios centrales. Hablemos de la electrónica que lleva, que va comandada, como veis, en la pantalla TFT de 7 pulgadas que tenéis aquí. También lleva puños calefactables, lleva control de crucero, lleva control de tracción, el ABS que ya hemos dicho antes, el Quick Shift. Todo es configurable, el Quick Shift lo puedes quitar, control de tracción y el ABS se ajustan a través de los modos. ETC, ETC lleva una toma de corriente en formato DIN al lado izquierdo de la pantalla, lleva otra al lado, debajo, pero por fuera del asiento del acompañante. Y lleva una cajita estanca con una toma USB por dentro para dejar el móvil ahí, que quede protegido de los elementos climáticos. Que no peñemos una lluvia, pues que el móvil esté ahí protegido y cargándose a la vez. Hablando de móviles, la pantalla también lleva el módulo de comunicación Bluetooth, que nos va a permitir escuchar la música, recibir llamadas, leer los mensajes. Nos va a permitir la navegación por iconos, que ya estamos acostumbrados a ver en otros. Por cierto, tengo un vídeo que hice con la Rocket 3 explicando el funcionamiento de todo este módulo de comunicación. La unidad GT Pro también viene con las luces auxiliares, que no sé si lo he dicho antes, lo meto aquí en electrónica y me quedo tan ancho. Y la preinstalación, solo la preinstalación de los asientos calefactables. Y hablemos de la pantalla, porque no termina de gustar. Bueno, lo que os comentaba de la pantalla, básicamente no sé qué han hecho, pero han perdido información. Es decir, esta es la pantalla básica que quieren interpretar. El tacómetro, el velocímetro, la posición de marcha, el modo de potencia combustible y los cuatro avisos, temperatura y reloj. Bueno, y aquí abajo en el rincón izquierdo inferior también está lo del módulo de comunicaciones. Lo que no hay ni rastro es de los trips, que antes sí que teníamos en una parte inferior de la pantalla, creo recordar. Pero para verlo tenemos que irnos a la derecha, con el joystick, y nos saldrá este menú. Es el menú de configuración. El mismo que podríamos hacer con el botón de la casa, de la piña derecha, pues de la misma manera accedemos a este menú. Y si queremos ver los trips, tenemos que bajar a esta posición de aquí y podemos ver entonces el parcial. Siempre tendremos el tacómetro, el marcador, así como en perspectiva, como inclinado. Y aquí podremos ver el trip, el trip 1, el trip 2 y la configuración del trip. Lo mismo si queremos ver el consumo. Vamos aquí a estado de combustible y aquí podemos ver el consumo, consumo instantáneo y la autonomía que tenemos. Estas dos opciones, tanto parciales como estado de combustible, podemos circular con ellas mostrándose. Pero no sé yo qué costaba en una pantalla tan limpia como esta, donde izquierda y derecha está tan vacío, poner ahí un poco de información, aunque sea en pequeñito. Esperemos, Triumph, que escuchéis las súplicas de la gente. Y en una próxima actualización del software de la moto, le pongáis esta información que sinceramente se echa de menos. En la gama GT tenemos los tres modelos, la GT básica, la GT Pro y la GT Explorer. GT básica parte de los 19.650 euros, la GT Pro se va a los 22.200 euros y la GT Explorer se queda ya en un precio considerable de 24.100 euros. La diferencia básica que hay con la GT Explorer respecto a la GT Pro es que el depósito de 30 litros, los sensores de ángulo muerto, sensores de presión de los neumáticos, las defensas del motor y los asientos calefactables. ¿Compensa? Pues yo creo que no. Sinceramente, 30 litros no vas a ir con esta moto por sitios donde tengas que estar 600 kilómetros sin repostar. Creo que no se me olvida nada de contar. Bueno, sí, ya dicho, el comportamiento de la moto para mí es excelente. A pesar de ser más ligera, yo sigo notando que es un barco que cuesta un poco de mover, incluso han parado. Ha bajado de peso, sí, te lo compro, pero sigue siendo bastante engorrosa. Es una moto para turismo. Cuando probemos la Rally Pro será otro cantar, pero de momento la moto es un 8. Bien, bien, ¿eh? Es un 8 bien. Un defectito que tiene, estos cubre puños son malos, entonces se va a romper. Los retrovisores, bueno, no terminan de convencerme, pero son los que ya lleva tiempo usando. Y ya está, diría que no me dijo nada más. ¿Verdad que no? Y como soy nuevo en esto de hacer vídeos, como llevo pocos años en esto, configuré mal por error la grabadora y mi voz suena como si a un oso le estuvieran arrancando los pelos uno a uno. Así que vamos a ejercer reactores de doblaje e intentemos poner una voz en off encima. ¡Vamos ya! Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí la prueba de la Tiger 1200 GT Pro. Si me he dejado alguna cosa me lo preguntáis en los comentarios que ya sabéis que yo os respondo siempre que puedo y siempre que sé. Agradecer como siempre a Triumph Barcelona Máquina Motos que me haya prestado la unidad para hacer la Sensor Limits. Entonces, hemos pasado mucha calor. Creo que no lo he comentado. El motor sigue siendo caliente. Triumph es así. No os vais a cambiar ya. Pues eso, que si tenéis alguna pregunta me lo decís. Y a ver si lo podemos solucionar. Que también le podéis dar un buen me gusta si os ha gustado la moto, si os ha gustado la prueba. Que también os podéis suscribir al canal porque subo, voy subiendo reviews de vez en cuando, cuando me dejan. Que muchas gracias por ver el vídeo. Sed buenos y nos vemos en la próxima.